¿Por qué hay otro top de Twix en este canal? ¿Qué está pasando? ¿Van a volver los martes Twix? Bueno, ustedes lo pidieron. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de 50 nuevos Twix que son absolutamente compatibles con los jailbreak disponibles en iOS 14. Ya sabes que este proceso lo puedes estar realizando a través del método oficial de Allstore y también ya te compartí un segundo método en el cual incluso puedes estar instalando Uncover para que te dure un año. Y eso es gracias también a un sorteo que estoy realizando. Los requisitos están en ese video que te voy a dejar en la descripción. Lo que vas a ver a continuación en algunos casos es un revisado bien breve de un Twix y en el otro me tomó un poco más de tiempo. Pero sea cual sea el caso, en la descripción de este video te voy a estar dejando el nombre, el costo del Twix, la repo y si es que le he hecho un revisado en este canal, también va a estar el video para que puedas estar profundizando más de él. Así que, habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Vamos a partir mostrando algunos Twix de la pantalla de bloqueo. Fíjate que acá en mi pantalla de inicio, donde no hay ninguna aplicación, donde están esos espacios en blanco, vamos a estarlo bloqueando simplemente tocando dos veces allí. Muy simple. Si te das cuenta, acá las notificaciones están todas agrupadas con los íconos al cual pertenece cada una de ellas y para estarlas abriendo simplemente tienes que estar tocando y luego cuando pones tu Touch ID y Face ID vas a poder estar descubriendo cada uno de esos mensajes. Y si tienes que haberte dado cuenta ya de todos los colores de las notificaciones que están tomando, obviamente el mismo que tiene allí la aplicación y la fecha y la hora también son absolutamente distintos. Van a estar tomando el color del fondo de pantalla que tú estés utilizando. Y si quieres tener un reproductor de música que no ocupe tanto espacio, este es el perfecto para ti. Este te va a estar sirviendo con las aplicaciones de YouTube, Spotify, Apple Music y puedes estar manejándolo tal como lo ves allí en pantalla. Y también puedes estar reemplazando todo lo que son los controles de la cámara y de la linterna por las aplicaciones que desees. Y también por cualquier otro atajo de los ajustes de tu dispositivo. Y para estar ingresando a la pantalla de inicio o sin tener que estar deslizando hacia arriba, la manera más simple de conseguirla es tal como lo viste recién. Te ahorras un paso, lo miras y se desbloquea. Ahora también puedes acceder a un multitareas totalmente rediseñado. Fíjate que acá tienes las aplicaciones con una visualización allí en miniatura para los más antiguos. A mí me recuerda el legendario Auxo. Tener que estarlo viendo de esta manera realmente me gusta muchísimo. Y no solamente tienes las aplicaciones del multitareas, sino que también los mismos controles allí para estar manejando tu música o los videos necesarios. O incluso estar realizando alguna acción con Siri. Tú lo eliges y ahí lo tienes todo a tu alcance. Y si eres de los que está eliminando las aplicaciones del multitareas al final del día o al final de la semana. Fíjate en la esquina superior derecha que aparece ese botón de Clear. Tú simplemente lo tienes que estar tocando y las va a quitar todas con un toque. Y si es que vamos a ver a Siri a cómo luce acá en modo oscuro. Mira nada más, se ve realmente rudo. Ojalá lo tuviésemos así por defecto, pero no es posible. Pero con este tweak lo puedes lograr. Y antes de estar instalando un tweak, obviamente tienes que fijarte si es que es compatible con tu dispositivo. Y esas letras verdes ya nos están confirmando que así es. De hecho, puedes tocar ahí el ícono de la carpetita y te va a estar mostrando todos los reviews que otras personas ya le han entregado. Y las versiones de iOS en las cuales lo han probado. Y si es que tú tienes alguno instalado y quieres decirle a otros que te está funcionando, simplemente tocas allí en el signo más. Indica con las estrellitas si es que está roto, parcialmente funcionando, si realmente lo tiene. Y acá en la parte del review puedes estar escribiendo el dispositivo que tú tienes con la versión de iOS en la cual estás ocupándolo. Le das a Submit y le estás ayudando a otros también para que sepan antes de instalar un tweak si es que les va a funcionar o no. Y también puedes estar generando una especie de carrito de estar guardando todos tus tweaks favoritos. Fíjate que cuando tú ingreses va a aparecer ese librito. Tú simplemente lo tienes que estar tocando. Puedes venir, estar ingresando ahí a otro y para ver todos los que tienes guardados acá en la página principal de Siria. Vas a tener el ícono ahí arriba e ingresas y ahí vas a tenerlos para estarlos revisando luego, para estarle echando una mirada, para estarlos instalando cuando tú lo quieras. Y más de una vez nos ha pasado en Siria que cuando instalamos, actualizamos o queremos eliminar algún tweak. Empieza a realizar todo el proceso y nos va a pedir que reiniciemos el dispositivo, pero queremos salir de esta ventana y fíjate en la esquina superior derecha que ahora aparece esa opción de cerrar. Y ahora simplemente podemos seguir trabajando, estar realizando otras labores y después estar haciendo ese respring. Otra tarea muy importante en Siria es estar respaldando todo lo que son nuestros paquetes. Fíjate que en el buscador en la esquina superior izquierda aparece ese volante de un vehículo. Y vas a tener la opción de estar creando un respaldo de todos tus tweaks para estarlos luego instalando con un solo toque. Y también puedes hacer un respaldo para estarlos instalando sin la necesidad de tener internet en tu dispositivo. Y luego ese pack de todos tus tweaks lo puedes instalar de una manera muy simple con un toque. Además te da la opción de estar quitando todos tus tweaks o estar quitando todos tus repos. Es uno que no te puede faltar cada vez que tú realizas el jailbreak. La mejor forma de tener allí un respaldo de tus tweaks. Ya a continuación veremos algunas utilidades que te van a ayudar a estar resolviendo problemas e incluso estar reviviendo tu dispositivo. Este en particular es para acceder de manera inalámbrica a tu iPhone o tu iPad con jailbreak. Eso se hace a través del Wi-Fi y de esta forma puedes estar solucionando muchos errores. Y si es que en algún momento quieres acceder a las carpetas ocultas de tu dispositivo desde el computador para estar ocupando tu iPhone a lo mejor como un disco duro externo. Este es el que necesitas tener. Sabemos que en la pantalla de bloqueo si nos equivocamos muchas veces en estar colocando el código finalmente nuestro iPhone se va a desactivar. Y probablemente vamos a estar incluso tener que estarlo formateando restaurando la última versión de iOS. Pero con este tweak no importa cuántas veces te equivoques nunca lo va a desactivar. Y a más de uno le ha pasado que cuando conecta su dispositivo al computador iTunes aparece un mensaje para estar actualizando el dispositivo. Si es que tienes este tweak instalado eso no va a ocurrir y vas a conservar tu versión de iOS que es especial para tu jailbreak. Y también existe la posibilidad para estar restaurando tu dispositivo directamente desde él. Puedes hacer el mismo borrado que hace iTunes con un computador pero sin la necesidad de uno gracias a este tweak. Lo siguiente también es la ventana del terminal que no puede estar faltando todo lo que es esta consola. Este editor de comandos que también te va a estar ayudando a ejecutar varios que te van a ayudar también a solucionar cualquier error. Y en algunas oportunidades también está reviviendo tu dispositivo. Y también si es que las aplicaciones se abren y se cierran solas no te puede faltar este tweak que va a estar generando los reportes cada vez que aquello ocurra. Para estar encontrando los culpables y así saber cuál es el tweak que te está dando ese error. Y como ahora algunos pasan más tiempo en casa la conexión al Wi-Fi es sumamente importante. Fíjate nada más que aparecen esos números mientras más bajos sean esos negativos significa que está más cerca del modem. Y lo que más me gusta de este tweak es que también rompe todo ese límite que establece Apple cuando una red es demasiado baja en intensidad. No se va a conectar a ella pero gracias a este si lo va a hacer sin importar dónde te encuentres. Además que en la parte inferior te va a estar entregando todas las redes conocidas con las contraseñas en todas las redes que tú te has conectado alguna vez en el dispositivo. Es realmente simple y más encima es gratuito. Fíjate nada más como luce mi teclado. Se han apagado todos los pixeles, se quitó todo contorno y dibujo y tú puedes incluso estar modificando los colores que deseas. No tiene que ser necesariamente allí el modo oscuro. Lo puedes modificar totalmente allí a tu antojo de una manera realmente simple. Ya al momento de estar eliminando las palabras sabemos que si dejamos presionado el botón de borrar va a ir carácter por carácter. Y para hacerlo más rápido y productivo palabra por palabra dejas presionado ahí el shift y luego empiezas a presionar el botón de delete y va a ir quitando mucho más rápido todo lo que son el contenido que tú quieres estar eliminando. Y el tema que ha estado viendo en pantalla durante todo este rato obviamente su nombre es una mezcla entre agradable y degradado. Son palabras en inglés y también puedes estar colocando cinco íconos en el dock y lo que más me gusta es que quedan perfectamente allí alineados con la cuadrícula de iOS. Y en el mismo dock tú puedes estar añadiendo fíjate que atajos para estar reiniciando el dispositivo entrando a modo seguro y también puedes estar teniendo lo que es el clima. Prácticamente son widgets los que tienes allí en el dock y si es que en alguno de los íconos que tienes allí en tu pantalla de inicio deslizas hacia arriba vas a tener las siguientes opciones para estar ordenando todos tus íconos. Lo primero que te recomiendo es guardar todo el orden que tienes hasta ahora y luego vuelves a realizar hacia arriba en cualquiera de las aplicaciones y puedes estarlas ordenando de manera alfabética si es que así lo deseas. Y ahí las vas a estar teniendo sin ningún problema tú lo puedes estar comprobando y también puedes deslizar hacia arriba y estarlas ordenando de acuerdo al degradado del color que tiene cada una. Fíjate nada más como las ha ordenado y sin duda le da un estilo realmente único dependiendo del color que tenga la va a estar ordenando allí. Y también te da muchas otras opciones como las que tú puedes estar viendo acá y si quieres estar regresando a la inicial simplemente presionas ahí en guardar el que tú salvaste al principio y ¡pam! ¡pam! ¡ahí lo tienes! Y fíjate en los nombres de las aplicaciones porque no se ven pero cuando te cambias de página van a estar allí por algunos segundos. Esto te va a servir si es que instalas un tema que a lo mejor no reconoces tu ícono van a estar ahí un rato los nombres y luego se van. Y me imagino que ya has notado el mensaje que cada vez que tú copias algún texto y lo estás pegando en cualquier otra aplicación ya no te va a estar diciendo desde a dónde proviene. Simplemente lo va a pegar y no vas a tener ningún banner molestándote. Fíjate que tengo acá tres aplicaciones en esta página y están centradas. Lo mismo va a estar ocurriendo siempre que te quede una cantidad de íconos en los cuales se pueda estar realizando. Todo eso le da un acabado realmente fino. Y si te gustan más cosas centradas en iOS, fíjate nada más el título de las aplicaciones que vienen por defecto. Lo puedes estar teniendo centrado allí tal como tú lo quieres. A mí en lo personal me agrada bastante como lucen. Fíjate nada más. Y si quieres tener un iOS mucho más limpio puedes estar ocultando varias cosas con este tweak. De hecho puedes darte cuenta que puedes quitarle allí a los iPhone que tienen Face ID el Homebar, esa barra de abajo. Puedo venir acá a la barra de estado y estar ocultando el reloj, el Wi-Fi o la batería si es que lo deseo. Incluso en la pantalla de inicio le puedo quitar el nombre a las aplicaciones, los puntos de actualización, estar quitando el dock. En realidad son muchísimos elementos con los cuales se mete este tweak. En la pantalla de bloqueo puedo estar quitando la cámara si es que así lo deseos o también la linterna. Y también se va a estar metiendo con Safari, con las carpetas, con el multitareas y con muchos otros sectores de iOS. Y si es que quieres ajustes para cada una de tus aplicaciones, fíjate en este nada más. Que cuando se abra YouTube, solamente en esta aplicación yo quiero que inicie con un 100% de volumen y con un 100% de brillo. Que esté aplagado el Bluetooth, que solamente se vea con datos móviles, que me active el modo no molestar y también el modo ahorro de energía. Y también puedo estar haciendo que cuando se abra YouTube me aparezcan o no notificaciones. De inmediato esté cargando el primer video que ahí salga, desactivar el control center para que ningún gesto me interrumpa algún video. Y esto tú puedes estarlo determinando con las aplicaciones que desees. Simplemente tú eliges la que quieres y le pones los ajustes que tú quieras para cada una. Y si es que quieres tener más de una cuenta de WhatsApp o más de una sesión en cualquier red social o en cualquier juego, lo puedes conseguir de una manera muy sencilla. Tú eliges simplemente la cantidad de perfiles que desees. Simplemente te cambias a otro, puedes estar añadiendo fácilmente otro número y luego para estar volviendo a tu otra cuenta, haces exactamente el mismo paso y estás volviendo. Y luego puedes acceder a todo tu chat con cualquier normalidad. Te repito, esto te va a servir con cualquier aplicación. La cantidad de perfiles que tú quieras, los vas a tener. Y si es que quieres tener unas notificaciones mucho más inteligentes, este no te lo puedes perder debido a que lleva a otro nivel todo lo que son este sistema de avisos. Me gusta mucho porque incluso puedes estar configurando a YouTube que cuando te llega algún mensaje no te va a estar molestando, no te va a estar bajando el volumen cuando tú estás viendo allí algún video. Puedes incluso estar eligiendo el volumen también de la notificación para ver cuánto te va a estar interrumpiendo. Igual lo puedes dejar allí bastante bajito. Puedes además estar indicándole que se encienda el flash, cuántas luces tú vas a querer para que te esté avisando. Y además de estar eligiendo el sonido que tú quieras para las notificaciones. Finalmente estarlo cambiando en cualquier aplicación y si las notificaciones en iOS, la caja que te aparece es bastante grande, pero gracias a este tweak se va a estar reduciendo el tamaño. Tú puedes estar ajustando la velocidad con la que va apareciendo el texto. Si es que quieres o no el icono, el color también de las notificaciones, la opacidad, animaciones también es realmente increíble. Todo lo que puedes estar haciendo con este tweak y en la pantalla de inicio, si deslizas hacia abajo, sabes que va a estar apareciendo el buscador. Pero si quieres deslizar hacia abajo y que aparezca el centro de control, este es lo que tiene que estar realizando. Va a reemplazar el buscador. Ahora no te vayas a sentir mal para estar buscando cualquier otra aplicación. Lo vas a tener acá en la página del Today View, así que no hay ningún problema con aquello. Pero el control center hay varias cosas que estar mostrando ahora mismo. Fíjate que si activo el modo no molestar, automáticamente el ahorro de energía al que está al lado de la luna también se va a estar activando. Y es algo bastante lógico. Si quiero que no me molesten, también al mismo tiempo que esté ahorrando energía mi dispositivo. Y también puedes estar activando el modo no molestar, simplemente moviendo esa palanquita que tiene cada uno de los iPhone para estarlo silenciando. Ya lo puedes hacer de esta manera. Así que si quieres estar silenciando el iPhone de manera física con ese botoncito que está sobre el volumen, al mismo tiempo se va a activar el modo no molestar. Y en otro momento que queremos que no nos estén molestando es cuando estamos realizando alguna grabación de la pantalla. Gracias a este tweak, si es que lo estás haciendo, no importa si te están llamando al momento en que estés grabando, automáticamente se va a activar el no molestar. Y sobre esto mismo de grabar la pantalla, si es que no quieres que aparezca el indicador rojo, puedes estarlo realizando con este tweak. Incluso puedes estarlo ocultando en el control center y también puedes estarlo ocultando cuando se está realizando alguna llamada. Y de esta manera nunca se va a notar de que grabaste la pantalla. También puedes estar añadiendo un botón el cual te va a estar entregando un montón de opciones para apagar el dispositivo, para reiniciarlo, hacerlo entrar en modo seguro, un red spring, actualizar los iconos. Además que te entrega bastante información allí del estado actual de tu dispositivo. Y eso también lo puedes estar consiguiendo con un módulo. Fíjate nada más, tienes allí las mismas opciones, pero ahora al estilo del control center de iOS. Y si te das cuenta, los iconos tienen allí una especie de resplandor, simplemente con activarlo te va a estar dando este toque que es realmente bonito como está luciendo allí. Y en la parte inferior, si te das cuenta, puedes estar añadiendo cualquier otra aplicación, mucho más allá de lo que nos puede ofrecer iOS. Y de hecho, estas no son las únicas. Si es que vamos acá a las configuraciones de iOS en el centro de control, vas a tener un montón de otras opciones que en realidad te va a llamar bastante la atención. Puedes estar añadiendo no solamente aplicaciones, sino que también funciones, ajustes, atajos para estar teniendo la productividad que deseas allí en tu dispositivo. Son en realidad muchísimas opciones. Sabemos también que cuando borramos alguna fotografía de nuestro carrete, esta va a parar en una papelera donde después de 30 días se va a estar borrando. Pero ahora al darle borrar, puedes estarla quitando de manera permanente. Ni siquiera se va a ir a la papelera de iOS, sino que le das borrar y de inmediato va a desaparecer por completo de tu dispositivo. Y uno de los mejores traductores que se ha inventado para iOS es absolutamente gratuito. Basta con que selecciones lo que tú quieras y puedes estar realizando los cambios para español, para inglés o al idioma que tú gustes. Te va a entregar los resultados a tiempo real e incluso puedes estar escogiendo entre cualquier otro idioma de la manera más sencilla. E incluso este tweak va más allá porque también funciona en las aplicaciones. Fíjate que con cada mensaje aparece el icono ahí para estarlo traduciendo. Tú simplemente lo estás tocando y de inmediato lo envía allí al idioma que tú quieras. Incluso cuando aparece eliminaste este mensaje, si es que tú lo estás tocando, te va a estar entregando allí la traducción al momento exacto. E incluso si quieres estar enviando cualquier texto, fíjate que el botón de enviar de WhatsApp cambió de verde a naranjo. Y cuando tú lo tocas, te pregunta, ¿quieres traducir este texto en este instante? Y si presionas que sí, yo lo tengo configurado al inglés. Mira cómo lo envía de una. Hace todo prácticamente por ti. Y el modo incógnito que tenemos en varias aplicaciones finalmente lo puedes tener en Facebook Messenger. Fíjate nada más en los íconos en la parte superior. El primero es para que las personas no se den cuenta cuando tú estás leyendo sus mensajes. Y el segundo es que cuando tú estés escribiendo, a ellos no les va a aparecer esa animación de los tres puntitos. Ni siquiera se van a dar cuenta que tú estás allí. Finalmente conseguido. Y ya no tienes que estar comprando un tweak para YouTube, un tweak para Instagram, un tweak para WhatsApp, un tweak para otra aplicación. Este es el todo en uno, el definitivo. Vas a tener un montón de aplicaciones para estar modificando. Para también tener el modo incógnito en la que desees estar descargando cualquier foto, cualquier video. Es realmente completo. Y me gusta tanto porque incluso te indica las versiones de las aplicaciones en las cuales está funcionando. Te hace la vida realmente sencilla respecto a ese aspecto. Así que acá tienes el definitivo. Ya no tienes que estar buscando más. Antes de terminar, también te voy a recomendar este video en el cual te explico las soluciones a errores que algunos usuarios han tenido con Uncover, con Art Store y con sus tweaks. Y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a este canal. Y si quieres aprender más sobre esto, te invito a que cuando activen la campanita, vayas luego arribita donde dice en listas de reproducción y estés buscando la que tiene por nombre Reviews de Tweaks. Y una vez que ingreses, vas a encontrar muchos más videos donde te muestro cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo, estar realizando un viaje al futuro con acciones prohibidas por Apple allí en tu iOS con jailbreak. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.